Hola, soy Gustavo Dovale, más contento que nunca, mi primer torneo en circuito tenis, desde el 2008 que juego y este es el primero, así que Montreal, de sexta categoría. Bueno, estoy contento, estoy muy contento porque salió un partido recontra complicado con Sergio, ¿cómo era el nombre? Friederman. Que ya jugué tres con esta cuarta, gané la primera y perdí los otros dos, así que hoy me tomé mi revancha y en una final está bueno. Y bueno, nada más, estoy contento. Bien, Gustavo, felicidades por el primer título en circuito tenis, luego de muchos años, seguramente la has peleado, llegaste a la final. Preguntarte concretamente cuál es el análisis que tenés del partido. Mira, fue peleadísimo, él venía de jugar ayer un partido largo, a tres sets, yo también jugué, pero por suerte fue más corto. Pensé que iba a aguantar menos, pero la verdad que después de tres horas de juego, el primer set fue peleado, pero lo pude sacar relativamente sencillo. El segundo, pensé que también lo iba a ganar y se me fue, me lo sacó en tiebreak. Y el tercero fue una suerte, porque estábamos los dos medio acalambrados, empecé yo abajo, 2-0, después me recompuse. Tuve tres match points con mi saque, no sé, con 5-3 creo. Me quebró y después lo pude cerrar, así que un partido lindo, para dormir. Sí, sí. ¿Cuál es el balance que tenés de este torneo? No, el torneo fue lindo, a mí me tocaron, la verdad que todos partidos complicados, ninguno lo pasé sencillo. Esta categoría es muy igual, muy pareja, así que bueno, venimos. Este año voy bien, es el primer año que vengo más positivo que negativo. Bien, ¿podemos decir que es el mejor año, hablando tenísticamente, claro? Y yo calculo que sí, aparte, bueno, salvando, quiero también, tengo por suerte a mi hermana, que es profe de educación física. Mi personal trainer de este año me la da. Y yo creo que eso me ayudó, me ayudó a tener un poco más de físico por lo menos. Porque el tenis más o menos la paso, pero si no tenés físico, cagaste. Bien, tocaste un tema importante que es el físico. Entre ayer y hoy, ¿cuántas horas jugaste? No, no, ayer no fue tanto. Ayer la verdad que habré jugado una hora porque el primer centro lo gané y el segundo, lamentablemente, el otro chico se lesionó el hombro y no pudo seguir jugando. Pero ya vengo acumulado de la semana pasada, que la semana pasada sí, entre dos partidos, los dos días seguidos. El primero también jugué tres horas y el segundo dos horas y media. O sea que yo ya no tengo 20 años, tengo mis 47 y el físico ya... Pero bien, la verdad que estoy recontra contento. Muy contento. Bien, ¿se podría pensar más adelante, claro, probar en una categoría superior? Y yo, ojalá pudiera jugar en una categoría superior. Lo que pasa es que yo también veo los que me han ganado y que están jugando en sexta. No sé, yo la verdad que no... Va, todavía no estoy preparado como para ir a una categoría superior. No, no, va, no sé. Tendría que ver, pero... Si acá me cuesta ganar, me imagino en una categoría más arriba, debe ser peor. Perfecto. ¿El objetivo de acá a fin de año? Y seguir sumando, qué sé yo. A ver, a llegar lo más alto que se pueda. En los torneos. Muy bien, mirá. A mi izquierda tengo algo que es un premio que solamente se lo doy a los campeones, ¿eh? Voy a acercar con la cámara de circuito tenis que es la pelota del partido. Seguramente hiciste varios puntos importantes y quiero consultarte a dónde la vas a poner la pelota. Tengo un... Por suerte, yo jugué muchos años al vole cuando era chico y tengo un lugar exclusivamente para trofeos y ya estoy equiparando los de tenis con los de vole. Así que este va ahí, así, así como está, ¡pum! Va. Va, eh, la pelota y el trofeo. Bueno, triunfo importante, finiquitaste un torneo, primer torneo en circuito. ¿A quién le quedés dedicar justamente este abierto? Primero a mi mujer, que me aguanta, eh, los horarios, yo voy a ir ahora, este... La verdad que... A veces viene, me acompaña, pero prefiero que me haga el aguante desde casa. Así que, bueno, y a toda mi familia. Dale, Gustavo, gracias, eh. ¡A أي, tu sabes! Gracias, su chico.